El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. En la historia de la Iglesia conocemos muchos santos que se dedicaron a cuidar leprosos. Hoy recordaremos al apóstol de los leprosos, el Beato Pedro Donders, una de las páginas más conmovedoras de la vida del misionero redentorista, padre Pedro Donders, es el tiempo que pasó entre los leprosos, en la Guayana holandesa. Quien lo vio, escribe, Yo vi como trataba a los enfermos, les daba la comida y la bebida en la boca, le buscaba agua, cortaba leña, limpiaba sus chozas y arreglaba la cama, curaba sus horribles llagas y lavaba con sus propias manos las fajas y los paños sanguinolentes. E infectados, arrodillado en el suelo, le sacaba las niguas. Los médicos se lo advirtieron muchas veces, padre, sea prudente por el amor de Dios, corre el peligro de contagiarse. Él respondía sonriendo, No es nada, son hermanos nuestros, Dios nos protege. De hecho, aunque trabajó durante 25 años en medio de los leprosos, no llegó a contagiarse de lepra. Trabajó muchísimo para que esos abandonados y relegados de la sociedad recibieran el mejor trato. Consiguió que el piso de barro de las cabañas se cambiara por pisos de madera, que los enfermos tuvieran camas decentes, que las ropas fuesen lavadas por personas sanas y no por los mismos enfermos. El padre de Dóndares se dedicó también a los indígenas, a los negros y a los trabajadores de las haciendas. Es difícil decir a cuál de estos campos de apostolado se dedicó menos. Una cosa es cierta, prefirió morir en medio de sus hijos leprosos. En la primera carta de San Pablo de los Corintios, capítulo 9, versículo 19, 23, no narra lo siguiente. Efectivamente, siendo libres de todos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a los que más pueda. Con los judíos, me he hecho judío, para ganar a los judíos, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ellas. Con los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar, a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Amén.